La Casa del Demonio La Casa del Demonio es una película de terror que a más de uno sorprendió, ya sea por su gran parecido a cintas de terror antiguas o por la esencia que la hizo única en una década saturada de sangre barata y sustos predecibles en el género de terror. El día de hoy hablaré sobre algunas curiosidades de La Casa del Demonio. ¡Comencemos! 1. Se desconoce el país donde se elaboró el doblaje para Latinoamérica. Posiblemente se hizo en Venezuela, pues la protagonista Samantha Hughes, interpretada por Jocelyn Donahue, tiene una voz similar a la actriz venezolana María José Esteves, quien interpretó a personajes como Perla en Steven Universe o Gwen en Drama Total, pero también pudo haberse hecho en Miami, pues la voz del señor Ullman suena igual a la de Javier Coronel, quien interpretó a personajes como el Maestro Crocker en Los Padrinos Mágicos o Toallín en South Park. Y esto tendría mucha lógica, pues María José Esteves también hace doblaje en Miami. 2. La cinta se ambienta en los 80s y le hace honor a esa década con elementos como los autos Volvo, el Walkman, los teléfonos con circulito, etocera, etocera. 3. Para ser una cinta de 2009, la iluminación lo hace parecer como si fuera una película de los primeros años 2000 o finales de los 90s. 4. A pesar de ser una película de terror, esta destaca más por el suspenso que se genera en La Casa de los Zulman y la ausencia de sonido en la mayoría del tiempo. 5. Los Zulman solo consiguieron matar a cuatro personas, a la familia que era dueña del auto Volvo y a Megan, la amiga de Samantha. 6. La película fue emitida en Pluto TV un 4 de octubre de 2020 a las 5 de la tarde aproximadamente, siendo la primera y única vez que se emite en una plataforma de televisión basada en Internet para Latinoamérica. 7. Se desconoce si la película se emitió en todos los cines de Latinoamérica o si fue estrenada directamente en DVD. Si saben algo al respecto, por favor déjenmelo en los comentarios. 8. El director de esta película fue T. West, quien fue director de cintas como Cabin Fever 2, VHS o Dying Keepers. 9. Esta fue la primera película de T. West estrenada en cines, también fue su primera película de terror exitosa. 10. T. West tiene un cameo en la película como el profesor favorito de Samantha. 12. La cinta tiene elementos icónicos del terror antiguo, como el título que se congela al principio de la película, el mensaje de que está basada en hechos reales, los créditos finales que congelan la pantalla, el color amarillo de las letras de los créditos de inicio y cierre, el zoom incesante, los planos cerrados, etocera, etocera. 13. A pesar de tener el mensaje de que fue basada en hechos reales, al día de hoy no se sabe en qué historia está inspirada esta película, lo que llevó a pensar que fue simplemente un elemento para captar adeptos del género de terror. 14. La cinta fue rodada usando una película de 16 milímetros, algo característico en cintas de los 70s y 80s. 15. Hubo una versión promocional de la cinta en formato VHS, sí, en VHS. Esto se hizo a modo de homenaje para las cintas de terror de los 80s. La última película que había hecho una estrategia similar fue la cinta Una Historia de Violencia de 2005. 16. La película tuvo mucha influencia de cintas de terror clásicas como Repulsión, El Inquilino, El Bebé de Rosemary, El Intermediario del Diablo, El Resplandor y El Exorcista. 17. La película que Samantha ve en televisión es La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero, del año 1968. Esto debido a que es una cinta de dominio público, por lo cual no se pagó licencias por su uso. 18. El rodaje de la cinta duró solo 18 días. 19. La mayor parte del equipo de producción vivía en Connecticut, lugar donde se rodaba la película. Esto disminuyó considerablemente los costos de producción. 20. La escena donde Samantha pide una pizza y quien la atiende le dice si quiere pizza con anchoas extra, es un guiño a la comedia de Patrick Dimsey, Loverboy, amante a domicilio. Pues la frase de anchoas extra hace referencia a que el repartidor estaría repartiendo algo más que solo anchoas. 21. La casa donde se filmaron las escenas de Samantha como niñera estuvo infestada de mariquitas. Es más, algunas se llegan a ver en varias escenas de la película. 22. La cámara que se acerca con frecuencia a los personajes es una técnica clásica de las cintas de los 80's y la cual se usó en esta cinta en más de una ocasión. 23. El apellido de los Zulman en esta película es probablemente un guiño a la película El Resplandor, pues el gerente del hotel tenía el mismo apellido y le explicó a los protagonistas sobre los trágicos antecedentes del Hotel Overlook. Lo mismo ocurre con el señor Ullman, quien le explica a Samantha las tareas que debe hacer como niñera de su madre. 24. Se sabe que la película está ambientada en los 80's, pero es muy probable que sus eventos se desarrollen en 1983, debido a que la canción One Thing Leads to Another del grupo The Fix se lanzó en ese año y no hay otras canciones en la cinta que se hayan lanzado en años posteriores a 1983. 25. La canción que escucha Megan cuando lleva a Samantha a la casa de los Zulman es The Break Up Song de Greg King Band del año 1981, mientras que la canción que baila Samantha en la casa de los Zulman es la ya mencionada One Thing Leads to Another del grupo The Fix del año 1983. 26. El Walkman que usa Samantha era de marca Sony, dado que era la marca predilecta de Walkmans en los 80's, y si se preguntan qué es un Walkman, les aviso que era un reproductor de música grande y que funcionaba con botones grandes y cassettes de música. 27. La escena del ritual es una clara referencia al bebé de Rosemary, que también termina de forma similar. La casa de los Zulman probablemente está inspirada en la cinta Cementerio de Mascotas, donde la casa del protagonista estaba cerca a un cementerio. También tiene cierta esencia al hogar de Leaderface de la película Masacre en Texas. 28. El póster de la película aparece en el videojuego de 2015 Until Dawn, en el teatro de la cabina. 29. El cast de la película tiene nombres interesantes como Toon Newman, a quien conocimos como Reaper en El Último Gran Héroe. Mary Gurunov, quien trabajó en filmes como Silent Night, Bloody Night o Blood Teatre. 30. También tenemos a la legendaria Screen Queen Dee Wallace, a quien vimos en cintas como Critters, Cujo y Aullidos. 30. Esta película le dio su primer protagónico a Jocelyn Donahue y fue la primera incursión de la actriz Greta Warwick en el género de terror. 31. La actriz que interpretó a la madre del señor Ullman, Daniel Nowe, también fue la estilista y maquilladora de la película. 32. El personaje del actor A.J. Bowen, Víctor Ullman, es el único personaje al cual vimos cometer un asesinato. Descontamos del caso a Samantha, porque ella lo hizo en defensa propia. 33. Se desconocen los nombres de los esposos Ullman y de la madre Ullman, así como también que el nombre de Víctor Ullman casi ni se menciona en la película, pues este aparece en los créditos de la cinta. 34. La escena de la muerte de Megan la grabaron el último día de filmación, mientras que las escenas de Samantha bailando en la casa fueron filmadas 19 veces y a oscuras. 35. Esta película marcó el regreso de la actriz Mari Gurunov, quien en un principio se había retirado de la actuación y no quería formar parte del proyecto. 35. Listo, terminamos con las curiosidades. La casa del demonio fue emitida en Pluto TV, plataforma donde vi la película y honestamente, desde que la vi me dieron ganas de hacer este video, pero mejor aposté por una retrocrítica que pueden visualizar dando click en el botón de la parte superior derecha o en la descripción del video. Si no la dieron, entonces se las recomiendo mucho, ya que es buena para pasar el rato. Lástima que no le dieran una secuela, pero mejor a que te deje con ganas de más a que la arruinen con secuelas del mal. Intenten verla por Pluto TV, quizá tengan suerte y la imitan la primera vez que sintonicen su sección de Cine Terror. Ya sin más que decir, si el video les gustó, entonces no olviden likearlo y lo demás. Síganme en las redes sociales y activen la campana de notificación para no perderse de mis últimos videos. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!